hola muy buenas noches bienvenidas bienvenidos bienvenides a este rico jueves ya con sabor a viernes 3 de noviembre de qué parte de la república nos estás viendo escuchando escríbenos ahí en el chat te lo vamos a agradecer y también sabemos que de centroamérica de latinoamérica de qué parte del extranjero también sobre todo motivar y fomentar nosotros como emprendedores de la salud hagamos de working escríbenos ahí y también tus redes sociales para que más gente se pueda agregar a instagram a facebook o quizá también tu número de contacto de whatsapp escribe por ahí para que se arme toda una gran comunidad emprendedora enfocado en el tema de la salud pero quién soy quién soy simplemente te puedo decir que soy rafa sarmiento antes de hablarte de mi currículo soy rafa sarmiento y considero que no tengo salud mental porque porque padezco de algo llamado ansiedad una gran prisa interna una a veces brutal rumiación que si estoy haciéndolo bien o si me voy a equivocar en este en vivo o si estoy con mis clientes y qué van a decir y padezco también algo que se llama el síndrome del impostor y de pilón la muerte de mi padre en septiembre del año pasado vino a rematar dejándome una culpa y una gran tristeza pero quédate al final de todo este en vivo para que tú descubras por ti misma por ti mismo si tienes o no tienes salud mental y para mí era muy importante el iniciar con esa parte de mi historia porque normalmente nos vamos a lo que hacemos ya lo que tenemos a lo que es nuestro propósito de vida yo quise iniciar diferente más que conectar o no conectar contigo por mi propia salud mental declarándolo así que yo así lo expreso creo que no tengo salud mental por las características que yo te mencionaba anteriormente este es en cierta forma mi personal maps quien soy de puebla nací sigo viviendo en puebla poblado más no pipope quienes conocen el concepto es que no hay abajo qué significa mis valores lo que me apasiona mis hobbies sobre todo datos característicos de mí pero hay algo importante que quiero mencionarte más allá que si me dedico a las empresas a liderearlas a coacharlas sobre todo al tema de los emprendedores y también en empresas transnacionales de marcas reconocidas que seguramente en esta noche tú vas a consumir algo quizá nestlé o coca cola o es jueves una buena cerveza con grupo modelo etcétera y también aprovechando para que nos agreguemos a redes sociales ahí está mi página mi whatsapp personal para que me escribas facebook instagram y tiktok aunque no hago bailes cabe aclarar eso es importante mencionarlo que genero contenido es una parte de mi misión de vida independientemente de ir con las televisoras formales que ustedes conocen como tv azteca etcétera también es contribuir a través de redes sociales precisamente en eso que me inquieta todas las mañanas es que yo tenga salud mental no sé si tú la tienes pero ya lo irás descubriendo los próximos minutos pero para que sigamos jugando porque decir la vida un gran juego vamos a poner ciertas reglas te pediría que estés presente completamente aquí ahora tú frente a tu teléfono celular tu monitor que puedas controlar tu teléfono celular también sobre todo en algo que no es urgente no es importante déjalo ahí hasta que termine esta conferencia en vivo te pediría también que las cámaras estén apagadas luego nos hemos llevado muchas sorpresas que te podemos comentar más de cinco historias chuscas reveladoras en algunas de ellas y el micrófono apagado también te pediría para ti que tengas tu vaso vacío que significa el vaso vacío es una metáfora que te que vacíes toda la información que tú sepas lo mucho lo poco de salud mental para que vaciando tu vaso metafóricamente hablando hoy tú y yo podamos tener grandes aprendizajes por increíble que parezca estoy transfiriendo información pero tú también desde tu lugar donde tú estás con tu experiencia somos compañeros del aprendizaje yo tengo una partecita pero tú seguramente con tu experiencia y es así que vas a poder contribuir más dentro de este proceso de mejora continua llamado aprendizaje primero contigo más que los negocios más que los emprendimientos más que en tus pacientes tu cartera lo que está así innovando primero contigo porque se trata de la salud mental donde hoy tú te estás llevando llevando herramientas prácticas pero repito tú y yo somos compañeros del aprendizaje ni yo sé más ni tú sabes más todos estamos contribuyendo y al finalizar te pediría que voy a responder a tus preguntas pero sin embargo tenemos por ahí la cajita del chat ve escribiendo por favor tus preguntas creo que una parte importante del aprendizaje es que estemos generando preguntas para que no sea un monólogo aunque aclaro el mismo contexto nos permite a que sea un monólogo que vamos a ver dentro de la agenda del día que no es salud mental que si es salud mental porque hay mucha confusión estrategias herramientas y al finalizar las preguntas pero vamos a lo básico que no es salud mental creemos que si una persona llamada la tía o el primo o el vecino o el primo de un amigo está ahí como que un poquito de chavetado vale a veces lo confundimos y relacionamos con ciertos patrones externos como por ejemplo a veces cuando un día nos sentimos mal creemos que no tenemos salud mental ojo está permitido que tú te sientas mal está permitido que tú conectes con emociones que no son tan agradables como yo te comentaba como la culpa como la tristeza como la ira pero el hecho cuando tú lo estás viviendo de manera crónica eso habla que no es ya no tienes una salud mental viable vale porque hay muchas confusiones al respecto que es salud mental según la organización mundial de la salud es el bienestar mental es el bienestar emocional y es el bienestar físico y no tan sólo la ausencia de enfermedades porque hay esa gran confusión de lo que no es salud mental creemos que si físicamente estoy bien entonces tengo salud mental cuando hay una gran brecha al respecto principalmente porque a veces tú lo sabes perfectamente bien y somos incongruentes yo me cuento en eso vendemos salud promovemos salud innovamos a través de la salud pero que tanto estamos sanamente porque porque decíamos es el bienestar mental emocional y físico y no tan sólo a la ausencia de las enfermedades como bien lo escribe la oms organización mundial de la salud pero físicamente estás bien pero mentalmente no porque a veces padecemos de algo que se llama rumiación que la rumiación pensamientos constantes sobre un mismo punto que si no me autorizaron el crédito bancario y quiero emprender mi negocio que si mi pareja me estará haciendo infiel o si soy feliz o no soy feliz con mi pareja y que si los problemas de los hijos y que la cuestión financiera de la familia o del negocio y que si los temas del extranjero que rusia o etcétera etcétera estados unidos y tantas cosas que estamos pensando pero cuando ya es una constante ya no tenemos salud mental pero eso sí físicamente estás bien tus laboratorios de química sanguínea te dicen que estás bien pero también cómo está ese tema del corazoncito porque finalmente salud mental es un bienestar integral donde puedes hacer frente con aptitudes y actitudes a tu vida cotidiana de una forma productiva donde estás aportando a la comunidad pero repetimos es algo integral no tan sólo va en la parte física y sé que estoy tocando fibras sensibles porque nosotros que promovemos la salud yo en esa parte como coach como trainer de programación neuro lingüística y neuro semántica y en un tema que relativamente es nuevo en méxico allá el o agilismo promuevo dentro de las empresas transnacionales en las pequeñas y medianas precisamente el tema de la salud mental yo no soy congruente no sé tú pero al menos yo no soy congruente por todas las características que yo te mencionaba pero donde nosotros ya nos demanda y nos exige precisamente por el tema personal y por el un tema comercial de congruencia a que tengamos esa salud mental pero cuáles son esas causas de esa salud mental las causas pueden ser no cerrar ciclos en ese pasado a veces de relaciones tormentosas oa la mejor ya no la relación pero uno vive en la esperanza de esa pareja que nos quiso mucho o quisimos mucho y que se fue por algún motivo quizá muy probablemente la persona sigue viva oa la mejor en esa parte de la infancia que todos tenemos heridas donde papá mamá nosotros desde una víctima es decimos me dio me lastimó no tú y yo tenemos una edad psicológica cuando digo psicológica una edad mental cuál es su edad cuál es tu edad mental cuál es tu edad emocional porque la biológica ya la sabemos yo por ejemplo apenas acabo de cumplir 47 47 años este pasado 24 de octubre pero cuál es tu edad sexual pero vuelvo al punto cuál es tu edad psicológica porque a veces no maduramos en función de ese pasado de cómo respondemos al pasado eso habla también que ya no hay una salud mental cuando repetimos patrones cuando digo patrones algo constante o bien estamos tanto en el futuro y ahí yo me cuento en primera fila con la ansiedad que yo te comentaba hace unos minutos dentro de ese futuro donde yo quiero que se deben de hacer así las cosas porque no sabemos manejar correctamente una fuerza del ego la fuerza yoica ego viene del latín que significa yo y hemos clasificado erróneamente al ego cuando en realidad el ego es algo maravilloso nada más que hay que saberlo manejar porque cuando no lo sabemos manejar es un gran enemigo donde queremos tener la razón del pasado con papá con mamá con la familia con los vecinos y donde nos metemos en tanta víctimes con heridas de injusticia con tantas heridas que si te despejeas a esta altura en esta noche bienvenida bienvenidos bienvenides porque de eso se trata de empezar a ser consciente lo inconsciente como dice yo y hablamos también acerca del futuro de ese futuro que a veces es tormentoso o al contrario queremos que llegue y vivimos dentro de esa ansiedad cuando en realidad lo sabemos perfectamente bien lo único seguro es este momento es esta noche es este mes de noviembre y lo único seguro que te tienes a ti también causas de la salud mental el padecerla el no tenerla es la violencia en cualquier género verbal psicológico sexual etcétera las adicciones y cuando decimos adicciones lo vinculamos directamente alcohol a tabaco a drogas ilegales porque el alcohol es una droga legal el tabaco también es una droga legal recordando pero otras otro tipo de adicciones como el teléfono celular donde ya está considerado ya un problema de salud mental y una adicción también causas que generan esa no salud mental es la depresión la ansiedad el estrés la tristeza y ciertas sustancias psicoactivas que mencionábamos datos importantes antes de seguir avanzando antes de la pandemia vivíamos en un ritmo en una dinámica que sabemos perfectamente llega la pandemia y empieza a aumentar un 25 por ciento más de lo estimado el tema de no tener una salud mental con las características que mencionábamos pero este dato revelador 2030 la mayor discapacidad en el mundo va a hacer esto el no tener salud mental donde ya será ya estarán considerados ya un tema de un gran padecimiento el no tenerla y estamos cerca dato curioso yo en lo personal como te comentaba como coach como trainer como agilista en todo este tema de las empresas estamos llevando programas de salud mental previniendo para que disminuyan a nivel laboral estos factores que en lo personal me vuela la cabeza porque una de cada cuatro personas padecemos salud mental y tres por ciento lo increíble pedimos ayuda nos cuesta trabajo pedir ayuda así que la reflexión sería eso dejemos de ser incongruentes para que pidamos ayuda y más adelante vamos a ver qué personas serán las indicadas donde tú puedes ir y estrategias para que tú tengas una correcta salud mental salud mental es un buen funcionamiento si nos vamos a las bases como una estrategia quiero que lo veamos así en un triángulo que yo le llamo un triángulo perfecto cuando digo un triángulo perfecto me refiero a la parte mental que en breve vamos a ver una gran y poderosa herramienta por increíble y sencilla que parezca esta gran herramienta el equilibrio de la mente donde tú puedas rankear es decir poner una calificación del 0 al 10 como está la loca de la casa como le llamaba santa teresa del niño jesús hay ruminación o no hay ruminación no no hay ruminación porque quien está controlando a quien tu mente te está controlando a ti o tú a tu mente y de eso se trata de que tú puedes arranquear qué tanto tú puedes tener tu control mental sano y pone un un una una calificación allá donde estás del 0 al 10 cómo está tu cuerpo tú lo sabes mejor en el área de la salud y cómo están tus emociones hemos satanizado las emociones queremos que sentir es mal cuando en realidad no es correcto está está prohibido si los llamamos así odio decirlo la palabra prohibido etiquetar a las emociones como algo bonito y algo desagradable las emociones no son ni buenas ni malas no creas en ese término binario bueno malo no las emociones es un impulso que por eso vienen del latín emotio algo que mueve para que tú conectes con algo porque la emoción es un indicador donde te está diciendo algo que está pasando quizá en tu mente porque no sabemos quién es primero supuestamente dicen que primero son los pensamientos y después las emociones no 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 olvidémonos de esa paramaya que si la emoción del pensamiento no sabemos que fue primero el huevo o la gallina simplemente con esto te quiero tratar de enseñar más que creer en una inteligencia emocional es muy importante que tú sepas manejar gestionar tus propias emociones el hecho donde te des el permiso a conectar con la tristeza vea juan gabriel dato curioso cuando hacía canciones positivas llámale buenos días señor sol él estaba triste la gran destreza que él tenía emocionalmente hablando para componer canciones en otros detalles no vamos a entrar en ciertos debates y cuando estaba feliz componía canciones que yo le llamo del desamor de la enfermedad etcétera pero ese factor tanto mental físico y factor emocional juega el triángulo perfecto dentro de esa estrategia donde tú estés ahí es algo que yo acostumbro continuamente a ver cómo está mi loca de la casa porque tú y yo tenemos esa loca de la casa que a veces según los hindús y me encanta esa metáfora tenemos un changuito un changuito mal educado que nos está joroba y joroba 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 es decir como decimos aquí en méxico para para los que son de centroamérica y otros países una vocecita que nos está chinga y chinga y chinga y chinga y chinga y lo quiero decir así porque a veces los adultos comprendemos más dentro de ese lenguaje y es momento de entrenar a ese changuito que nos está molestando constantemente constantemente y entrenarlo porque no ha tenido una educación un entrenamiento la mente del 0 al 10 como yo estoy en ese wellness en ese bienestar corporalmente del 0 al 10 como yo me siento en mi energía que me está diciendo mi cuerpo el cuerpo es el único congruente por eso cuando estás cansada cansado cansada pues en automático estás cabeceando estás bostezando etcétera y emocionalmente cómo estás esa es la base y vámonos a la parte psicológica para mí personalmente hablando es la herramienta de las herramientas el amor personal ese es el gran trabajo olvídate de hacer negocios y hazlo pero primero trabaja en ti en ese amor personal desde la neurosemántica lo definimos de la siguiente manera el amor personal que es es precisamente la autoestima y es el amor sin condiciones así como lo ves dentro de esa imagen el amor sin condiciones porque a veces nos ponemos esa condición y cuando nos ponemos esa condición no hay una salud mental si yo fuera alto yo me doy 159 entonces yo me amaría y sería feliz cuando la neta así está el estuche 159 de estatura cachetroncito en su momento me voy a componer los dientes los tengo chuecos y un dato curioso un diente medio roto pero no lo compuesto precisamente porque mi mente está aceptando me como soy en la parte física porque te decía yo dentro de la neurosemántica definimos a el amor personal como la autoestima que es un amor sin condiciones no hay una condición lo jodido de este mundo es que nos ponemos condiciones si tengo valgo si hago valgo y te lo digo a ti y yo me lo digo más fuerte a mí porque erróneamente caigo en eso si soy productivo si llego a indicadores si cumplo con los clientes con las empresas con los emprendedores yo valgo cuando en realidad tú y yo ya valemos porque valemos porque a la vida se le da la regalada gana que valemos por eso estamos vivos pero claro no te viene a motivar pareciera así como si te hubiera venido a motivar cuando la realidad es que lo menos que quiero hacer es motivarte simplemente que reflexiones a través de esas historias que te estoy narrando para que tú puedas hacer algo en tu vida antes de emprender negocios antes de tener una pseudo libertad financiera primero trabaja en ti en ese amor personal sin condiciones que sólo tú te puedes dar y esa es la otra parte y la otra parte de esta gran definición es que sólo tú te puedes dar que no te lo va a dar nadie más ni papá ni mamá ni tus hijos mucho menos tu pareja hemos hecho una condición hemos comercializado el amor personal si tengo si hago que si vivo mi propósito si hay que encontrarlo hay una gran herramienta que se llama liki gae te diría yo eso pero primero métete ahí métete ahí en ese amor personal crece ese músculo y no való para ti para que te pares frente al espejo desnuda desnudo desnude a solas aclaró y te puedas admirar sin una condición sin nada que pueda estar ahí en esa romesión que claro que va a brincar porque la vida es así como la riviera maya es que vamos si hay gente de cancún de la riviera a mí me encanta y así es la vida es hermosa maravillosa divina suculenta pero hay huracanes pero llega la madre naturaleza y de basta así la vida no hay nada bueno no hay nada malo simplemente depende del significado que tú le estás dando al respecto porque porque a través de los significados vamos generando lo que tú quieras en la vida pero ahora después del amor personal dentro de esta estrategia quiero irme también a la parte del trabajo a la parte del business porque yo creo en eso en el business en el negocio pero antes de eso te decía yo el tema de amor personal pero hasta ahí la quiero dejar ahora quiero irme a la parte de los negocios soy afortunado de ser facilitador de management 3.0 que es management el manejo del negocio donde creemos más en los equipos y que los equipos se estén auto organizando se estén liderando por ellos más allá del clásico lo que el jefe diga más allá que me choca que digan jefe es líder es líder punto jefe es el formato viejo tradicional bueno habiendo dicho eso en el tema del negocio del business de la plata del dinero es importante un equilibrio entre el business y la felicidad bueno digo felicidad también al bienestar donde tiene que haber un equilibrio perfecto a veces yo he escuchado muchas de mis clientes mucho negocio muy buenos indicadores muy buena rentabilidad y bajo nivel de felicidad pésima salud mental y ahí ustedes hagan historias y viceversa o a lo mejor mucho bienestar pero poco negocio la vida es un equilibrio así es la vida como tal vale por lo tanto quiero regalarte estas preguntas cómo podemos hacer que nuestros colaboradores nuestros equipos se sientan productivos escribe ahí en el chat por favor y cómo podemos ayudar las personas a que sean más felices después del trabajo personal constante porque es una constante la mente y la salud mental es como los trastes de tu cocina sucios cada cuando los lavas la respuesta ya la tenemos del diario así es más adelante te voy a dar herramientas de cómo trabajar diariamente porque decíamos erróneamente hemos etiquetado como bueno o malo no simplemente las cosas están para el servicio nada es bueno nada es malo aunque suena un poquito filosofada no vine a filosofar contigo pero me gustaría mucho que respondieras en ese chat en esas dos preguntas cómo podemos ayudar a nuestros colaboradores nuestros clientes etcétera ser más productivos y cómo podemos ayudar a las personas a que sean felices en ese happiness en su trabajo por qué porque hay evidencia detrás de todo esto los trabajadores comprometidos y felices hacen que las cosas sucedan y hacen precisamente la magia pero sé que ha estado hablando mucho te quiero dar combos porque finalmente nosotros como pragmáticos necesitamos ese como como occidentales y son los 12 pasos de la felicidad de acuerdo a la metodología que manejamos liderada por jürgen apelo que está por cierto esta metodología se ha estado permeando en más de 40 países es un modelo ya muy probado para pequeñas y medianas empresas y empresas transnacionales en lo bonito de esos términos allá el agilismo dado a que ahora todo urge entramos ya en un mindset es decir en una mentalidad ágil de movimiento de entrega pero para eso necesitamos un wellness es decir un bienestar una felicidad y como tal una base de la salud mental con las características que estamos mencionando anteriormente y estos son los 12 pasos que la presentación se la vamos a enviar con mucho gusto nada más aquí quiero hacer un resumen del cómo y estos son los pasos para la felicidad la salud mental y el bienestar de acuerdo a lo que manejamos en management que es la gestión de los equipos 3.0 primero agradecer agradecer abre las puertas a lo que tú quieres pero entre ellos agradece a alguien y sea agradecido hacia tu equipo de trabajo todos los días es una oración que yo te invitaría quiero ponerle ese cierto título pero en realidad independientemente de la religión que tú tengas es bueno ser agradecido agradece este momento no mereces a mí pues agradece este momento agradece tu propia oportunidad agradece a Simbo agradece a tus hijos como sea buenos, malos tu pareja fiel, infiel muy productiva o no tan productiva a tu equipo de trabajo finalmente tú lo eliges pero date cuenta cómo cuando nos metemos en esa sinergia de agradecimiento algo pasa en la salud mental en el corazoncito cómo surgen ciertas emociones porque quiero que también dentro de esa salud mental tú trabajes mucho algo que se llama tu propia responsabilidad hablábamos de la victimez y todos llevamos una víctima por dentro tanto curioso aprendí esto de mi querido doctor Mario Tobón saludos doctor hasta donde te encuentras creo que andas en Chilangolandia vale donde él decía todos llevamos un gordo por dentro también yo creo que todos llevamos una víctima por dentro así que es importante generar ese músculo de la responsabilidad tú generas todo que nos hacemos guajes esa es otra historia tú generaste tu equipo de trabajo tú creaste esa clínica tú creaste esa pareja tú creaste esos hijos tú creaste ese sistema financiero esas finanzas saludables o no saludables responsabilízate y un primer paso de responsabilizarse es reconocer lo que tengo dentro de esa gratitud total y plena y también agradecer lo que no tengo pero que quizá para el juego llamado vida va a llegar en algún momento y repito el juego llamado vida porque una cosa es el amor personal donde tú lo tomes y por otro lado el tema de los teneres y de los haceres para el juego pero finalmente tú vales expresábamos hace unos 15-20 minutos pero dentro de esto del juego de la vida hay que jugar el juego pero no tomar tan en serio el juego hay una canción que en lo personal me encanta no tomes el juego tan en serio el juego de la vida el juego de los negocios el juego de los emprendimientos no, diviértete como yo me estoy divirtiendo por mi propia salud mental no quiero no quiero quedar bien contigo la verdad quiero quedar primero bien conmigo porque quizá impactándome a mí te pueda impactar a ti mencionábamos hemos sido brutalmente incongruentes obesos o con relaciones tóxicas etcétera pero finalmente es responsabilizarnos de nosotros así que ten ese plan de acción de gratitud diaria decíamos de lo que tengo de lo que no tengo pero que quizá va a llegar pero también quitando esta expectativa de vida y disfrutando el proceso disfrutando cada momento del propio proceso llegues o no llegues siguiente punto dar algo a la otra persona o hacer posible que otros ofrezcan regalos provocar regalos y ojo no estoy diciendo dinero simplemente te estoy diciendo da quizá le llamamos nosotros en el término de los negocios da salario emocional palabras o ciertos detalles un post-it a la pareja a los hijos un post-it a los colaboradores motivándolos precisamente es dando esa motivación que no tiene que ser dinero aclaro ayuda a alguien alguien que necesita ayuda ayuda a tu equipo emocionalmente hablando ayuda escuchando come bien tú lo sabes perfectamente ahí yo no soy el experto yo no soy nutriólogo yo no soy doctor soy coach soy entrenador de estas metodologías que yo te comentaba ponernos a hacer ejercicio yo personalmente antes de llegar aquí al foro al set de mi familia Simbo pues me puse a caminar media hora por todas las características y los premios y los regalos el hecho de hacer ejercicio pero decíamos no lo es todo dormir correctamente tus seis siete ocho nueve horas tú conoces muy bien todo ese tema yo personalmente hablando padezco algo que se llama una apnea central yo duermo con un CEPAP precisamente hasta que hasta que descubrí a través de mi otorrino mi doctor este maravilloso instrumento esta maravillosa herramienta del CEPAP mi vida cambió por lo tanto es importante tus descansos tu sueño reparador personalmente he estado coachando a jugadores elite a equipos de alto rendimiento y si te puedo decir yo actualmente aparte del CEPAP duermo con un antifaz porque porque cuando hay luces es normal ahorita cierro los ojos y el cerebro detecta luz por lo tanto la mente no descansa si nosotros nos ponemos un antifaz en automático el cerebro reconoce oscuridad y es señal de descanso experimenta constantemente experimenta contigo cosas nuevas genera un pensamiento crítico que es un pensamiento crítico cuestionate cuestionate toda la serie de afirmaciones perdón que lo diga así en mis palabras toda la serie de pendejadas que nos ha dicho la sociedad la religión con mucho respeto y cariño lo digo nuestra familia cuestionate y por otro lado a nivel negocios experimenta cosas nuevas prueba y haz cosas con tu equipo y date el permiso de cometer errores bien importante yo dentro de los emprendimientos que llevo los clientes que llevo es meter esa cultura me encanta la cultura manejar la cultura dentro de las empresas tanto transnacionales como pequeñas y medianas empresas pero dentro de eso cultura de permitirnos cometer errores porque somos humanos o acaso tú eres un producto terminado creo que no camina al aire disfruta la naturaleza preferentemente yo lo que hago ahí también es ocupar mucho aceites esenciales de la marca que tú quieras yo no voy a recomendar ninguna en especial medita es la herramienta de las herramientas medita medita a través de tu respiración practica hoy en día hay muchos apps muchos en youtube muchos ciertas clases que nos muestran la didáctica del paso a paso lo importante que es meditar y si te puedo confesar dentro de los jugadores elite que seguramente alguno de ellos tú los puedes ver ahí en televisión muchos de ellos son reconocidos recuerdo ahorita un par de ellos seleccionados nacionales del Perú que actúa que están jugando en diversos equipos en enseñarles a meditar y los beneficios tanto la visualización creativa como por otro lado el tener esa meditación nos ayuda mucho dentro de esa salud mental atrevernos a ser sociales relacionarnos con otras personas por mucho el tema de la tecnología que esté tan avanzado o el metaverso tú y yo lo sabemos perfectamente pandemia nos vino a dar grandes grandes aprendizajes entre ellos lo importante que es conectar físicamente con otro ser humano ten metas pero las metas para el juego disfruta el proceso yo te diría eso apunta metas tenlas claras con el equipo de trabajo fomenta el wellness fomenta la felicidad que sea una cultura de salud mental te recuerdo 2030 vamos a padecer seguramente alguien de tu equipo de trabajo no va a llegar por algunas de las características que mencionábamos depresión ansiedad violencia de cualquier género etcétera 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 sonreír sabemos bien lo enriquecedor que es esta parte de la sonrisa y cómo beneficia a todo nuestro cuerpo física y psicológicamente hablando pero cómo puedes crear un sistema de la felicidad para tu equipo de trabajo donde sea responsabilidad de todos se inscribe ahí en el chat te pediría eso y te voy a dejar esta tareita cómo puedes manejar y gestionar tu sistema personal para ti que van a ser tus siguientes pasos tus siguientes accionables porque acción mata todo acción mata todo y si no llevas algo a la acción a partir de este momento como es tomar una quizá una pluma una libreta una hoja o a lo mejor tu blog de notas o word o excel no lo sé si no te atreves a pasarlo a la acción simplemente va a quedar como un perfume que lo compraste que está bonito ahí en el aparador pero que no te lo estás poniendo y los perfumes señoras y señores se hicieron para ponérselos y lucirlo con uno mismo y por qué no con los demás por lo tanto haz un plan de acción para ti qué vas a estar haciendo dentro de estos pasos que yo te mencionaba 12 pasos qué vas a estar haciendo por tu amor personal llamado autoestima y qué vas a empezar a hacer por tu equipo de trabajo pequeño o grande etcétera que motive a esa salud mental a la misma felicidad y sobre todo que tengas planes que disfrutes el juego y compártenos por favor compártenos hasta aquí hasta este momento qué reflexiones qué insights qué vas a estar haciendo o qué vas a dejar de hacer porque claro que podemos medir la felicidad ¿tú qué crees? te quiero compartir esta herramienta de management dentro de la práctica de management 3.0 donde te reúnas con tu equipo de trabajo y platiquen del diario cómo yo me voy sintiendo y vayan desarrollando ese ejercicio de la escucha donde tú te puedas reunir con tu equipo de trabajo y a ver independientemente de lo que vamos a hacer o estamos haciendo o si los indicadores vamos a regalarnos media hora pones un reloj ahí para que el cerebro lo pueda dimensionar el factor tiempo y empiezas tú empiezas tú a compartirles ceden las tafetas para que ellos compartan hoy cómo me siento ayer cómo me sentía de acuerdo a este calendario único y aquí te quiero dar unas lecturas que nos motiva a la felicidad esta es una de las páginas de management 3.0 que es la metodología que te acabo de enseñar y quiero cerrar con esta reflexión final y grábalo y tatúalo sin salud mental no hay salud si te da sentido escriba ahí en ese chat poniendo la palabra ok o la palabra sí repito sin salud mental no hay salud estas son mis redes sociales mi página mi whatsapp personal facebook instagram tiktok todos los días mi equipo sube una reflexión un video precisamente para motivar esto que tanto me duele a mí y creo que también a ti te duele salud mental y tú qué onda tienes salud mental o no y vayan escribiendo también sus preguntas por favor es momento que pasamos también a la acción de escribir sus preguntas y voy a dejar por aquí un par de segundos en lo que van escribiendo sus preguntas el equipo ya va a estar organizando gestionando toda esa parte y me encantaría escuchar cada una de sus preguntas y encantado de la vida de poder sumarles a sus vidas con determinadas respuestas pasamos a la acción escribe tus preguntas esperamos un par de segundos vamos a responder estamos ya casi en la recta final te pediría que nos permitas un par de minutos más para que sigas conectado seguramente en el tema de preguntas respuestas viene más aprendizaje para todos venga ¿con qué personal debo acudir? muy buena pregunta y a propósito no lo mencioné porque a veces creemos que con las amistades o a lo mejor con el compañero de trabajo no son las personas correctas las personas correctas son los psicólogos escuchaste bien psicólogos y también psiquiatras serían las personas correctas quizá y aquí voy a decir algo un poquito raro quizá a lo mejor un buen coach de vida que ya tenga muchísimo tiempo ya trabajando toda esa parte del psique de la mente pero preferentemente son los psicólogos y los psiquiatras siguiente pregunta ¿cuáles son las causas para cerrar los ciclos? ¿cuáles serían esos puntos de esas causas para cerrar ciclos? primero porque la mente decíamos está rumiando está pensando en ese pasado según la situación que hayas tenido yo sugiero una forma bonita correcta de empezar a cerrar ciclos que a veces no nos permitimos y eso es lo que causa que queremos tener la razón o vivimos en esa añoranza yo les diría como si lo llamamos como pragmáticos como occidentales que somos primero agradecer agradecer a la persona a la situación al momento a las circunstancias y que la mente empiece a verse ya desde un presente y un futuro ya siendo superada esa situación ¿qué otras alternativas aparte del método que nos compartió puedo tomar para que me ayuden? muy buena pregunta hay muchas formas para mí lo más básico es el tema de la meditación es canasta básica importante el tema también decíamos como otras alternativas el acudir sí o sí a psicoterapia psicoterapia para todos y más para mí quizá y la psicoterapia esa nos va a ayudar si quieres agilizar ya más tus procesos hay otras formas vámonos desde lo menor decíamos la gratitud el hecho de escribir el hecho donde acudas con alguien profesional que te esté ayudando que te esté aportando si lo vemos ya en un nivel no avanzado pero muchas veces ya ciertos ciertos procesos tradicionales como la psilocibina escuchaste bien nos va a ayudar a cómo estimular el cerebro más allá de que si estás viendo no estás viendo cosas raras o no simplemente lo que hace ese tipo de sustancias como la psilocibina es estimular el cerebro y hay métodos muy prácticos aquí dentro de Simbo hay una doctora y quiero hacer énfasis que vayan con alguien que tiene experiencia sobre todo más del sector salud en ese caso una doctora un doctor y aquí hay una doctora dentro del equipo de trabajo que maneja ese tipo de sustancias porque es importante también el tema de las dosis no nada más es tomar una dosis alta porque si ya tienes tema de esquizofrenia vaya la vas a pasar muy mal sin embargo hay también temas de microdosis pero también repito yo no soy el experto acudan con el que sea sugiero repito con alguien de la salud doctor doctora aquí en Simbo hay una doctora o el que tú prefieras en el amor propio no debo tener consideraciones no tienes que tener condiciones al contrario una libertad total para que hay una aceptación plena física del pasado y familiarizarte también disfrutando ese proceso del futuro ¿con qué tipo de personas tengo que socializar? muy buen punto evita socializar con personas tóxicas compañeros de trabajo o a lo mejor con familiares tóxicos dice uno de mis mentores te amo pero te quiero lejos en tema de la familia con quienes sí debo de socializar todas esas personas que puedan contribuirme a mi salud mental con buenos comentarios con buenas críticas que me construyen evitando todos esos contextos porque finalmente nos vamos a convertir nos guste o no en el grupo de personas con las que nos estamos relacionando llámale trabajo llámale familia llámale círculo de amigos el calendario único debe ser por las mañanas y cuánto tiempo miren sugiero el calendario primero lo pueden bajar ahí viene en la presentación el link lo pueden bajar gratis y por otro lado sugiero que sea por la tarde ya casi al finalizar que sea una práctica como tal las metas deben ser primero personales y luego laborales exactamente primero personales hemos hecho a la inversa primero me meto metas para el negocio no está mal pero decíamos si no hay un trabajo personal con las características que mencionábamos pues los vacíos existenciales son cada vez más grandes y pues yo no tengo problema de que tú te vaya muy bien en tu negocio pero pues ahí nos vemos ahí en el en el cocheo lo digo en buen sentido por eso es importante primero las metas personales más que familiares más que de pareja más que de hijos más que comerciales primero personales y después ya todo lo que tú quieras yo como profesional del área de la salud en mi consultorio tengo problemas de emociones ¿cómo puedo mejorar esas relaciones? decíamos una parte es con con métodos con este lo que ofrecemos es alguno de ellos a través de las prácticas de management 3.0 o a través también del trabajo personal pero lo viable es que acudas con un profesional de la salud mental un psicólogo psicoterapeuta algún psiquiatra en caso de me interesa me interesa saber más de la técnica Nico Nico vale ahí precisamente en la diapositiva aparece el link y aparece la página viene en inglés quizá desde tu ordenador pone ahí este la plataforma para que te hagan la traducción al español vale viene ahí también ya viene cierto material al español como te comentaba es un método ya que hemos se ha estado permeando en más de 40 países pero si ya hay material en español me puedes repetir la literatura nuevamente claro por ahí el equipo va a poner los links de las páginas en su momento con muchísimo gusto viene ahí ya la literatura y dentro de la página de management 3.0 viene ya este contenido gratis vale también en mi página personal también viene otro contenido también que creo que puede ayudar yo no tengo salud mental ¿cómo puedo empezar? reconociendo reconociendo creo que a lo largo de estos minutos llegamos a ciertas reflexiones es darme cuenta ser consciente lo inconsciente y el otro es hacerme cargo hacerme cargo significa pagar el precio para acudir con un experto de la salud mental a pagarme un método y disciplinarme a eso la buena noticia que la salud mental en ciertos parámetros sanos mentalmente sanos tiene solución ¿las personas con las que tengo que socializar tienen que ser distintos a mi círculo social? depende depende algunas veces sí para generar un pensamiento creativo pero decíamos siempre y cuando sea un contexto sano con conversaciones sanas vale en donde en donde preguntaban también por ahí el tema en donde me pueden encontrar si hay cursos si hay cocheos claro si hay tenemos próximamente una certificación que ayuda mucho a los emprendedores precisamente de management 3.0 va a ser presencial la tenemos también digital sin embargo en este tema viene ya para una una certificación en liderazgo agile con management 3.0 donde vemos más metodología por un lado lo bonito es que independientemente de que la metodología se permide en empresas transnacionales la misma metodología es hermosa porque ayuda para los negocios pequeños y medianos tenemos eso también tenemos procesos de acompañamiento a los líderes y a los equipos de trabajo donde son programas ya de un par de meses o bien cambios de cultura dentro de tu negocio vienen por ahí también los datos donde estaría encantado de la vida que me escribas no te voy a vender nada simplemente escríbeme para saludarme o bien para hacerme alguna pregunta o alguna sugerencia o alguna aportación valiosa para tu vida y en este momento el equipo está poniendo las redes sociales vayan tomándole una foto un screenshot ahí es a donde nos podemos encontrar preguntaban también referente a los avisos parroquiales es decir hay cursos hay certificaciones efectivamente tanto in house es decir donde llegamos directamente a tu emprendimiento te escuchamos qué te duele con qué sueñas y qué vamos a hacer en una co-creación ya sea que necesites talleres o ya que necesites una implementación de una nueva cultura en la salud mental en el bienestar y en los negocios también llevamos procesos más largos y ya te mencionaba ya sea dentro de tu emprendimiento tu negocio escucharte y hacemos ya precisamente algo ya tropicalizado hecho a lo que tú necesitas a lo mejor necesitas temas de una mejor comunicación mejor liderazgo o el manejo de equipo etcétera y por otro lado también las certificaciones y cursos abiertos al público tanto certificaciones en programación neurolingüística y neurosemántica y por otro lado también tenemos ya el tema de la certificación precisamente en liderazgo ágil el agilismo ya llegó probablemente en esta década para quedarse dado este tema tan cambiante que estamos teniendo que lo conocemos como PICA tenemos ya la metodología estamos ya facilitados por Jürgen Apelo por Management 3.0 donde las metodologías que tenemos nos ayunan desde que tú y tu equipo descubran a través de una herramienta que se llama Likigai tu razón de ser tu propósito tu B-HUB y ya de ahí nos trasladamos a todo el modelo de competencias de habilidades para el juego y tenemos un sinfín de tantas herramientas Nico Nico Calendar esa es una de ellas para la felicidad pero también tenemos otras herramientas de cómo manejar el sistema y los equipos ya les quiero dejar descansar quiero agradecer profundamente a Iván a Hugo a Hugo Junior a el equipo Comer Puebla Clipevi Simbo a cada una de las marcas hermanas comerciales por esta misión y este propósito que tenemos con ustedes agradecer profundamente a ti tu tiempo y al aprendizaje y nos vemos próximamente saludos Chau Chau Chau